Y ya estoy con él, estoy con Héctor Lara, bailarín, te digo, si hay alguien que siente el baile al máximo y seguramente lo viste en algún video en redes sociales, un capísimo. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Yuli, ¿cómo andamos? Todo bien, siempre pum para regal. Bien ahí, decime Héctor, a ver, hacerme como una presentación, tipo, ¿quién es Héctor Lara? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué día dedica el tiempo libre? Héctor Lara es bailarín, a veces coreógrafo, o sea, sí, coreógrafo y pura energía, para mí eso soy. Entonces, un poco por el baile es como gran parte de tu vida, tipo, ¿hace cuánto bailas? Y yo bailo desde que tengo cinco años, o sea, empecé a bailar a los cinco años y desde ahí no paré. Guau, a ver, decime, viste, hay dos palabras claves que para mí son palabras que ya no nos gustan, tipo, palabras que ya no podemos escuchar y son pandemia y reinventarse, ¿verdad? ¿Qué influencia tuvo eso en la danza para vos y para la danza en general? Hija, y la pandemia al principio nos pegó súper fuerte a todos porque somos un rubro que, la verdad, que tuvo que parar por completo, no hubo un intermedio ni una transición. Creo que, como todos, ¿verdad?, tuvimos que parar de golpe. Yo había comenzado, qué sé yo, empecé, un día me levanté así, estaba tan aburrido ya de mi casa, estar encerrado, y dije, bueno, voy a hacer clases gratis en vivo, voy por Instagram. Usaste tus redes sociales, hiciste videos y le pusiste a bailar a la gente que estaba encerradísima seguramente, vida sedentaria. Y ahí como que la gente se empezó a aprender súper bien y hacíamos así una vez por semana y la gente se prendió mucho. O sea, que algo que me encanta también de cómo, digamos, que evolucionó el tema del baile en otro país, digo, yo creo que hace rato ya estaba en otros países, de por ahí antes uno quería bailar y tenía que ir así o sea a una academia y, bueno, tomar, pero hoy es como que hay varios estudios de danza, o sea, uno de por ahí puede tomar una clase de hip hop, o sea, se puede animar sin ser bailarín y le mete. Claro, ese es el gran salto, digamos, que dio el baile en el país, está en todo lo correcto, porque antes si vos querías bailar era netamente ir a una academia, ¿verdad? Y había mucha gente que no quería, digamos, tomar el baile como una carrera o algo así, entonces tipo quería tomar clases sueltas. Hoy en día ya existe esa modalidad. Decime, ¿qué es el baile para vos? Así, difícil la pregunta, tipo, si a mí me preguntan, decime qué es. Y el baile, el baile para mí, el baile es todo, o sea, todo y más, es así muy cursi, digamos, pero el baile me ayudó, el baile me salvó muchas veces, muchas situaciones, el baile me ayuda a sentirme bien, el baile prácticamente, digamos, que me da vida. Sí, yo creo que se ve, se nota, se siente, o sea, la gente que por ahí te sigue en redes sociales, la gente que te conoce, sabe que vos, tipo, sentís lo que bailás, sentís lo que haces, sentís la música y se nota, se refleja, porque cuando algo traspasa, ya sea en el escenario o de por ahí una pantalla, es como que, en serio, el artista lo está logrando. Y eso es, creo que la meta de todos los que hacemos arte de alguna forma, ya sea cantando, bailando, actuando, ¿verdad? Ando con Héctor un poquito y quiero hacer como una especie de ping-pong, tipo, te quiero tirar estilos y vos me decís la primera palabra que te viene a la mente. Dale. Reggaetón. Perreo. Hip-hop. Actitud. Breakdance. No me sale. Bachata. Hija, sensualidad. Cumbia. Diversión. ¿Cómo ves ahora mismo la danza en Paraguay, la danza en general? Y creo que se está llegando a puntos, inclusive, inimaginables del baile, ¿verdad? Tipo, en lo personal ya me tocó trabajar, hacer bailes para los artistas nacionales, que eran teloneros de Wisin y Yandel, de Don Omar, de Karol G, Anuel, que son artistas que todo el mundo conoce ahora, ¿verdad? Y antes era como que impensable llegar a eso y es como que desde el año pasado que estamos tocando esas puertas y se abren. Y sé que tengo otros colegas también que están trabajando con marcas, que hay shows súper grandes donde la danza toma protagonismo del evento en sí. Sí, o sea, que yo incluso siento que es como que los bailarines antes tenían una especie de anonimato, por decirlo de alguna manera. O sea, es como que no eran tan reconocidos, tan conocidos. Hoy, yo creo que gracias a las redes sociales, a diferentes plataformas, es como que se le conoce a los bailarines, se les sigue, se ve el laburo que hay detrás. Muchos, por ejemplo, apoyando, que se llama un bailarinex, arrobando a cierto artista del cual, bueno, están coreografiando. Es como que hay muchos avances también en relación a eso. Sí, o sea, que nuestro trabajo se conozca hoy en día, yo estoy 100% seguro y estoy de acuerdo que es gracias a las redes sociales netamente. O sea, gracias a eso, yo creo que es donde empezamos a obtener el valor que merecíamos los bailarines. Claro, toda la disciplina que hay detrás de cualquier actividad artística y de la danza, ni te digo, que también recordemos que es la danza una de las carreras más largas que existe, así que olvídate. 12 años. Decime, a ver, ¿TikTok te parece que es una buena plataforma también para los bailarines? Yo creo que TikTok es la mejor plataforma que hay para los bailarines. Son videos de 15 segundos donde vos podés hacer un solo paso a la gente le gusta y se hace viral. Mucho más viral que Instagram. Yo necesito que vean el video. Bueno, la gente que te sigue a vos, tipo, quiso hacer sí o sí Tusa con Héctor Lara. Olvídate, ¿no? Una locura. ¿Cuántas veces hiciste clases de Tusa? Fuera de todas cosas hice más de 12 veces. Y en una clase tuve 80 personas. Antes de la pandemia, antes de la pandemia. Antes de la pandemia tuvimos 80 personas y fue así una locura. Era un concierto en un salón. ¿Bailaste en un concierto o Tusa también? Bailé también en un concierto. ¿En un estadio? Con una amiga mía que es DJ, que se llama Camille Flecha, y con un compañero de baile de años de infancia que se llama Marce González de Bailamos Tusa. Fue mi coreografía y yo no podía creer, no podía creer hasta dónde me llevó Tusa. ¿Qué le decís a esa persona que quiere bailar? Hay una frase que vengo diciendo hace un tiempo acá que es... ¿Se animan o tienen miedo al éxito? Y para mí en eso radica. Sin prejuicios, sin vergüenza, es simplemente animarse. O sea, pasamos por un... Es como que me cambió el chip pasar por todo este proceso de la pandemia y todo eso. O sea, pasamos por un periodo donde inclusive no sabíamos si íbamos a estar mañana. O sea, sí de fuerte fue. Y yo creo que hoy en día ya... Ya, eso ya quedó atrás. O sea, nos dimos cuenta que si es que no nos animamos ahora, ¿cuándo nos vamos a animar? Y siempre le digo a todas las personas que me escriben, me quiero ir pero tengo vergüenza. O... Y Camille, no sé si me va a salir. O la gente misma que está en mi clase, tipo, le pone una cámara y no me va a salir si está la cámara. Es sin miedo al éxito. O sea... Cuando uno se anima es cuando surgen más cosas. Si yo no me animaba a hacer una coreografía de Tusa, yo no iba a bailar en un escenario tan grande como el que bailé. Si yo no me animaba a subir mis videos, quizá hoy en día nadie me iba a conocer. Nadie iba a saber quién soy. Entonces, es animarse. Sin miedo, o sea... Inclusive con miedo, pero animarse igual. Vivir el momento. Re, re. Vivir el momento al máximo. Súper, Héctor. Muchísimas gracias. De verdad, un gustazo estar contigo. Al arranque de esto decía... Él es una persona que siente el baile y, o sea, basta con escucharle a Héctor hablar un poquito del tema para ver cómo, en serio, lo disfruta muchísimo. Así que, de verdad, un gustazo tener esta oportunidad de tener esta charla contigo. Para mí es un placer y más otra vez contigo, que te conozco, gracias. Y, en serio, muchísimas gracias por el espacio porque es algo re bueno para mí y para todos los artistas que lleguen a entrevistar en alguna vez. Es un espacio para nosotros para poder, más que publicidad, expresar otra vez lo que hacemos y cómo nos sentimos.